Días atrás, una emprendedora del departamento de Flores, que vende alfajores con el nombre 4 de Julia, anunció a sus seguidores en Twitter que ya no podría vender en Montevideo por no contar con el permiso de bromatología de la capital, a pesar de tener el de su departamento. Una de las respuestas de las varias que recibió dándole ánimo fue la de Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou. Ella le dijo que desde Sembrando, el programa que lidera, estaban trabajando para solucionar problemas como ese en busca de una bromatología unificada en todo el país. Esta es una de las ramas de este programa que Ponce de León impulsa desde Presidencia de la República para apoyar emprendedores. Y sirve como punto de partida para conocer más de Sembrando. ¿Cómo funciona? ¿Qué ofrece para emprendedores uruguayos? Bueno, en los próximos minutos vamos a charlarlo con Lorena Ponce de León, quien es paisajista y ella misma también emprendedora en ese rubro. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. Hola Romina, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, ha contado que la idea un poco de Sembrando nació durante las recorridas por el país en plena campaña electoral allá por 2019. ¿Qué fue lo que vio que la hizo apuntar a un proyecto como Sembrando? Cuando empezamos las recorridas con mi marido y todo el grupo de dirigentes por todo el país, que fue siete veces en un año, pudimos recorrer todo el país, me dio un panorama general de todo lo que estaba pasando dentro de las ciudades, localidades y pueblos del país, pudiendo conversar con los vecinos. Yo me quedaba la mayoría de las veces abajo del estrado conversando con las personas para ver un poco desde dónde, si llegábamos a ganar, podía llegar a ayudar desde mi lugar. Que no iba a ser electa, que no iba a estar dentro del gobierno, pero en definitiva también iba a estar al lado del presidente, que podría llegar a tener un proyecto propio. Yo soy bastante hiperactiva y soy creativa, me gusta estar creando cosas, me gusta ayudar y entendía que desde el lugar desde donde me tocara, podía generar alguna herramienta para poder ayudar desde algún lugar. Así que de todas esas recorridas, lo que fui recogiendo era que las personas que de repente me venían a pedir trabajo, porque decían, bueno, es una cosa bastante común, ¿no? Que pasa cuando uno va de gira y ven a un dirigente político y ven a gente que representa parte del estado del país, a veces piensan que podemos hacer una herramienta como para conseguir trabajo. Y yo enseguida les preguntaba, bueno, pero ¿qué sabés hacer? Entonces, ahí empezábamos una conversación. Y muchas veces me daba cuenta de que con lo que sabían hacer, no necesariamente tendrían que estar empleados en alguna empresa, empleados en alguna fábrica, sino que podían llegarse a valer con sus propios medios, con su propio conocimiento, guiado, organizado y, por supuesto, que con algún aprendizaje detrás, para conformar una pequeña empresa. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a estudiar un poco de qué se trata todo esto. Una vez que ganamos, octubre, noviembre, ahí yo hacía unos años ya que iba a bastantes charlas de OMEU, Organización de Mujeres Uruguayas del Uruguay, ahí ya conocí a la directora Andrea Belolio, que hoy en día es la directora ejecutiva de Sembrando, que desarrollaban una cantidad de estrategias de conocimiento para que las emprendedoras, porque eso era más bien de género hacia las mujeres, pudieran desarrollar distintas técnicas y estrategias para poder generar su propio emprendimiento. Así que nos pusimos a conversar, dije, bueno, vamos a diseñar algo, pero yo no quiero que sea un tema de género, yo quiero que sea para todos, quiero que sea para grandes, para chicos, para hombres, para mujeres y para todo el país. Pero teníamos que primero analizar un poco qué era lo que estaba pasando, porque obviamente, yo no estoy inventando la pólvora, ni mucho menos, lo que sí entendíamos que había lugares en donde estaba más trabajado, lugares me refiero a departamentos o a zonas del país que estaba más trabajado, y otros lugares que menos. Ahí empezamos a estudiar, con Andrea nos hicimos de un informe que existía en ese momento, que había 140 organizaciones que se dedicaban al emprendedurismo en nuestro país, pero el 80% oficiaba en Montevideo. O sea, que entendimos que Montevideo estaba muy bien atendido, de repente la zona inmediata de Canelones y algo de Maldonado, y ya hacia el interior del país había muy pocos esfuerzos, no porque no quisieran, sino porque las estructuras propias de estas distintas organizaciones no les daba como para poder llegar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ahorrar un programa que sea con capacitación in situ en cada uno de los departamentos, llevando profesionales del ámbito público y del ámbito privado con el conocimiento para que les den un seminario de dos días, de los cuales les abran el abanico de opciones y les muestren todo lo que existe para poder generar un emprendimiento en base a conocimientos y en base a formación. Uno tiene que seguirse formando. Yo siempre digo que cuando yo empecé a trabajar de paisajista, ya hace muchos años, yo tenía 22 años, empecé a trabajar haciendo mantenimiento de jardines, empecé a tener mis primeros jardines manteniéndolos, yo era la capataza de obra, trabajábamos con tres muchachos más, con tres peones, y ahí hacíamos el mantenimiento de jardines. Y la verdad que si en ese momento yo hubiese tenido la oportunidad o la herramienta de poder consultar a alguien profesional, un empresario que ya estuviera trabajando en este rubro o en un rubro parecido, para que me simplificara con herramientas o con guías hacia dónde ir para poder hacer crecer ese emprendimiento, me hubiese ahorrado una cantidad de tropezones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A nosotros, en nuestro país por lo menos, cuando nos formamos en algo, cualquiera sea, una licenciatura, una tecnicatura, un oficio, lo que sea, nos enseñan a ser buenos en eso, pero no nos enseñan a tratar de ponernos en el mercado para vender ese producto o ese servicio. Y eso es donde nosotros estamos tratando de hacer el esfuerzo para que se muestren, para mostrar qué es lo que vendemos, qué es lo que ofrecemos, y qué es lo que tenemos para dar como servicio, para justamente poder vivir de ese emprendimiento. O sea que la idea base es promover el emprendedurismo, digamos. ¿Cómo una vía, quizás, una salida, también hasta en tiempos de mayor desempleo? ¿Esa puede ser una alternativa? Y yo creo que en momentos de desempleo, además, también uno por desesperación, muchas veces nos pasa, de que la mayor cantidad de emprendimientos salen en momentos de crisis, porque como no hay empleo, tengo que salir a inventar. Entonces, como tengo que salir a inventar, busco dentro de mis conocimientos, me asocio con alguien, veo algo que está funcionando, entonces, gracias a que eso está funcionando, trato de buscarle la mejoría, y sobre eso, desarrollo el emprendimiento. Entonces, dentro de la crisis que estamos pasando, es de repente una oportunidad para esos emprendedores que en algún momento tuvieron una idea de ser independientes, de trabajar en su propio proyecto, y hoy en día también están sin trabajo, como no les queda otra, de repente es una oportunidad para esa idea que tenían, empezarla a desarrollar. No es fácil, no es fácil emprender en nuestro país, yo, la verdad que no se me fue fácil, durante muchos años hice jardinería, hubo dos años que dejé, sobre todo, aparte cuando nacieron mis tres hijos, que bueno, fue un momento bastante demandante, me dediqué a otra cosa, y después volví a lo mío porque entendía que era mi pasión y era lo que quería seguir haciendo con mi vida como emprendedora. O sea que uno va pasando por etapas también, ¿no? A veces uno tiene una idea y de repente esa idea se va transformando. Lo que hacemos con Sembrando es tratar de ayudar a los emprendedores a que traten de dar ese paso más. ¿Y por qué decimos traten de dar? Porque lo van a dar ellos. Nosotros lo que podemos hacer es ponerlos en contacto, y así es como oficia Sembrando. Sembrando Virtual tuvo una primera etapa, de unos primeros dos meses, después del 13 de marzo del año pasado, que trabajamos virtualmente, pasando 2.462 emprendedores por nuestras líneas, después de un formulario que se desplegaba, y ahí nos especificaban en qué pensaban que los podíamos ayudar, con uno de los 114 mentores voluntarios que teníamos en ese momento, para que tuvieran una conversación de una hora, para justamente poder darle dos o tres ideas, para poder desarrollar alguna estrategia para ese emprendimiento, según el estadio en que se encontrara ese emprendimiento. Antes de entrar en esos detalles de los distintos programas, porque tienen como distintas líneas de acción, pero quería volver a eso. Usted misma comparte la experiencia como paisajista, siendo emprendedora, la comparten Sembrando, digo. ¿Qué es lo que suele contar de esas dificultades con las que se encontró? ¿Qué es lo más común para el emprendedor que recién se larga? Yo cuando empecé a estudiar jardinería, porque en realidad, en el mundo, lo que yo hago es arquitecto paisajista, en nuestro país no existe esa carrera. Cuando salgo del sexto de agronomía, empecé a ser técnico forestal en la UDE, porque más o menos por ahí iba la cosa, yo no me quería meter en agronomía, porque toda la parte de trabajo con animales, entendía que no era lo mío, y tampoco quería ser diseño, porque tampoco quería ser interiorista. Venía por ahí, pero no sabía muy bien para dónde. Sé que quería estudiar y sabía que por ahí venía la cosa. Ahí me entero desde la Intendencia de Montevideo que había un curso que era técnico en jardinería, en el Prado, justo en 19 de abril, de cuatro años. Era una tecnicatura, que no era una licenciatura, porque podía entrar gente que no hubiese terminado bachillerato completo. Así que me anoto, era por sorteo, entro ahí y ahí terminé en paralelo a técnico forestal, la tecnicatura en jardinería, y bueno, después ahí me seguí formando. La manera en que traté de empezar a mostrar lo que era el paisajismo, porque nuestra sociedad no estaba muy acostumbrada a que era un paisajista, que era un paisajista. Bueno, hoy en día utiliza Instagram, por ejemplo, o las redes sociales. En aquel momento, no. Por eso. Ni idea del rubro, no había mucha idea del rubro, y de cómo promocionarse también. Por eso. No había un Google que te podrías meter y entrar y ver qué era. Entonces ahí, como primera estrategia, me puse las páginas amarillas. Y en las páginas amarillas puse diseño de jardines y paisajista. Cuando me llamaban por paisajista, me preguntaban a ver si yo pintaba paisajes. O sea, desde ahí venía, en realidad, la falta de conocimiento de qué se dedicaba, qué me dedicaba. Entonces ahí lo que hice fue hacer un CD, que hoy a los más jóvenes les parece una cosa de antaño, con una cantidad de información, sobre todo fotográfica, de qué era ser un paisajista y qué hacíamos los paisajistas. ¿A qué se dedica un paisajista? ¿A qué hace? De la puerta para afuera todo. Ese es el resumen. Desde entradas, avenidas, bueno, lo que sea, todo de la puerta para afuera. Y ahí me empecé a dirigir a todas las empresas constructoras. Le pedí una reunión a todas las empresas constructoras que conocía y las que no conocía. Agarré las páginas amarillas, las llamé a cada una y les ofrecí mi producto cada una. A todos los estudios de arquitectura que más o menos conocía y que estaban en las páginas amarillas, les fui a llevar el CD a cada uno para ver si me querían contratar para darme la oportunidad. Y así fue como de a poco fui tomando clientes y de a poco me fui ganando la confianza. También fui capacitándome cada vez más. Tomé un trabajo bien importante cuando ya estaba bastante avanzado en todo mi desarrollo de paisajismo, que fue en Zona América. Ahí cuando entro a trabajar en Zona América, dentro de la conversación que tuvimos con el director general, le dije que yo quería seguirme capacitando porque entendía que lo merecía el espacio y además para proyectos afuera. ahí llegamos en una negociación de capacitarme afuera, yo pagando la mitad de la carrera y ellos pagándome la otra mitad. Era un año de capacitación que me tenía que ir una semana al mes durante 11 meses. Me iba todos los domingos y volvía todos los viernes. De una semana al mes ya tenía los tres chicos nacidos, así que fue un desafío familiar bien interesante. Estuvo muy bueno para todos. Y de ahí capacitándome, entendiendo que si uno va progresando sobre uno mismo, también después el cliente va a entender más lo que uno quiere dar. Para mí era un gran desafío mostrar físicamente cómo iba a quedar ese espacio una vez que se terminara. Y ahí fue también que me traté de comprar programas tridimensionales para que los pudieran ver. Y ahí va toda la parte TIC que aparece después por ahí en programación de la importancia, del efecto visual de cuando uno trata de vender un producto. Bueno, ahí también compré un programa en Estados Unidos, me vino por correo, en CD, no entendía nada el programa porque estaba todo en inglés. Llamaba por teléfono en una época, en una hora barata, porque ahora sería otra cosa, por WhatsApp sería otra cosa en ese momento. Llamaba horas insólitas. Bueno, terminé aprendiendo el programa y es con el programa que trabajo hoy, hoy en día con mi socia, con Melisa. Que hace unos años nos hicimos socios, ya hace nueve años. Y bueno, eso es a lo que me he dedicado con una unipersonal. Yo tengo una pequeña empresa, como el 80% de las empresas de nuestro país, soy una más. Y entiendo que, como unipersonal, dependiendo la escalabilidad que tú le quieras dar, te puede alcanzar o no. Yo con lo que tengo, me hace bien, me siento conforme, y tampoco quiero más. Por lo menos por el momento. Y sí entiendo de que el lugar en donde estoy, hoy en día, que me toca ocupar en nuestro país, que es ser la esposa del presidente, tengo un lugar de responsabilidad social, del cual, al tener esta visibilidad, podemos hacer articulación entre muchos agentes para que le pasen cosas, y pasen cosas positivas. Estoy pensando, hay antecedentes, primero, cabe la distinción, dice esposa del presidente, porque acá no hay cargo de primera dama. Se suele usar, pero en realidad no está establecido, ¿verdad?, en la Constitución. Han pasado distintas esposas de presidentes que han adoptado líneas de trabajo distintas. Estoy pensando, Julia Pout, tuvo Acción Solidaria, Mercedes Menafra, hecho acá, María Asiliadora Delgado, el programa de salud bucal. Así que, sembrando de alguna forma, es, su buque insignia y que su cuarto hijo, una cosa así. Porque además, aclaremos que sigue trabajando como paisajista, ¿no? Lunes, ¿y cómo es la división de tareas? Me dividí así, porque mi actividad yo la sigo manteniendo. Yo, todos los lunes y los viernes, soy 100% paisajista, me dedico a mi actividad laboral, y martes, miércoles y jueves, estoy trabajando para el país, honorario y voluntariamente, justamente con este programa, que la verdad, me da mucho orgullo, por ser parte de un grupo humano, que tenemos un equipo formidable, no solamente dentro de Sembrando, que somos el núcleo duro, sino que esta red de 200 mentores, voluntarios, que están trabajando también, dando sus horas para poder ayudar a emprendedores. Habremos de eso, de la estructura, ¿no? Sembrando funciona en la órbita de Presidencia de la República, pero más específicamente en la OPP, ¿verdad? Fue creada por decreto en marzo de 2020, cuenta con un equipo de trabajo de cinco personas, básicamente, ¿no? Además de usted. y no tiene fondos propios en Brando, ¿cómo se financia? Eso es lo interesante, no tenemos fondos propios, nos financiamos con recursos de fondos internacionales, con donaciones de distintas empresas y también estos seminarios, de los cuales nosotros decimos que vamos a todos los departamentos, que son una alianza entre públicos y privados. Nosotros les pedimos a los privados que nos acompañen que su aporte sea que pongan a ese profesional in situ para dar la charla con un costo cero. Lo único que hacemos nosotros es simplemente armar todo el programa con nuestra estructura, los sueldos que se pagan dentro de Sembrando son de recursos de fondos internacionales, porque justamente lo que no queremos es ser una carga, porque entendemos que esto tiene que ser una sinergia, porque muchas empresas desde su lado de responsabilidad social y empresarial también quieren ser parte, porque también quieren seguir formando emprendedores para entender ese lugar en donde pueden llegar a sumar. Y ahí también, yo mencioné esos cinco cargos. Usted aparece como impulsora, ¿no? La directora ejecutiva es Andrea Belolio. Sí. ¿En el día a día cuál es el rol que ocupa? Así, en las tareas diarias, digamos. Y bueno, la toma de decisiones. Empezó como impulsora hasta que se formalizó, y ahora soy presidenta honoraria. Presidenta honoraria. Exacto. Tomamos una cantidad de decisiones, la verdad que se van armando las estrategias de qué es lo que queremos generar para cada año. Por supuesto que a partir de lo que va corriendo el año se vamos generando nuevas inquietudes. El año pasado, por ejemplo, empezamos con emprendedores, que es nuestro eje de trabajo fundamental, pero después surgió, sembrando TIC, sembrando inglés, el proyecto de huertas. Ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto también, que si Dios quiere, para fin de año también lo vamos a desarrollar. Y en otro que está medio incipiente, siempre haciendo estas sinergias, ¿no? Sinergiando lo que es dentro de lo público y lo privado, una eficiencia para capacitar. ¿Qué pasó con TIC? Vino un día el directorio de la CUTI a sembrando a conversar con nosotros y a contarnos la importancia de que la presencia de programadores en nuestro país era muy poca y había mucha demanda laboral y que había un desempleo de cero. Y ahí nos pusimos a conversar con una cantidad de cosas. Y cuando se fueron, dije, bueno, me quedé pensando, ¿qué podemos hacer con esto? Porque realmente si hay desempleo cero, y lo que nos está faltando es gente, capacitemos, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron una cantidad de ideas, nos pusimos en contacto con Mercado Libre, con Globan, hicimos esta alianza para que pudieran generar becas de las cuales la CUTI tiene una plataforma que tiene certificados de facultades internacionales de los cuales cada módulo que se va cumpliendo pueden obtener un certificado que dice de tal universidad este certificado y ahora digo ¿para qué? para justamente desarrollar un programa que sea de un año con una capacitación para programador junior. Hoy en día todo lo que es manejo de redes, programación, etcétera, en el mundo tiene una demanda muy importante laboral. Entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a los distintos agentes, Mercado Libre, Globan, dentro de la Cámara Uruguaya de la Tecnología de Información, hay 300 empresas de las cuales también fueron parte y también sumaron para llegar a estas 600 becas y ellos tenían diseñado un plan de acción educativo que hicimos unas modificaciones para que sea un programa justamente para que les sirva a estos jóvenes para obtener estos certificados y se está dictando ya a principio de abril de este año. Empezaron... 600 becas y hubo 2.800 inscriptos, ¿no? Exacto, 2.800 inscriptos y lo importante también de estos 600 estudiantes que estamos teniendo en todo el país es que están en todo el país. Tenemos representantes de todos los departamentos del país porque nosotros justamente hacemos hincapié en eso. Queremos la descentralización como objetivo porque si bien Montevideo tiene muchos más recursos, hay mucha gente y muchos jóvenes en el interior que no tienen ese recurso de poderse mover y poder tener accesibilidad al estudio. Por eso nosotros buscamos que haya representación en todos los departamentos del país. Lo mismo lo estuvimos haciendo ahora con Sembrando Inglés que ahí hay una herramienta que es otro de los ejes principales ahora de Sembrando que es un inglés comercial. Pero me quedé pensando en Sembrando TIC. Ahí digamos el eje de trabajo son jóvenes jóvenes que en todo caso a los que se les busca fomentar después el espíritu emprendedor pero digo pero la capacitación apunta básicamente a jóvenes dedicados a programar lo que tiene que ver con manejos de herramientas digitales en general. No es por la línea tanto del emprendimiento como tal sino más bien ahí se dio la oportunidad de a partir de esa charla con la CUTI bueno explorar esta rama que capaz que la burocracia estatal o los trámites hacía más engorroso el poder canalizar un programa rápido por ese lado. Sí exacto por ese lado dijimos bueno si podemos hacer que esta sinergia acelere el proceso de ya hacer un lanzamiento con empresas voluntarias de las cuales ponían sus fondos para generar estas 600 becas hagámoslo tenemos el programa que le tenemos que hacer dos o tres modificaciones de las cuales sí o sí queremos que tengan para que tengan una impronta propia las empresas están de acuerdo estamos necesitando más programadores en el país sensibilicemos sobre el tema mostremos de qué se trata la programación yo no sabía de qué se trataba porque para mí el programador era aquello de trabajar solamente con Windows y programador junior para mí era por ese lado cuando me empezaron a mostrar todo lo que tiene que ver la programación y la digitalización de los recursos de todo lo que podemos llegar a mover la verdad es un mundo que no tiene techo sin escala es impresionante entonces sensibilicemos en ese sentido y ahí fue donde dijimos bueno acá hay una rama de la cual vemos que también podemos articular y funciona porque es eficiente porque es ejecutiva y encima se hace nosotros desde como vinimos también un poco del ámbito privado uno cuando es independiente de repente está más acostumbrado a hacer las cosas para ahora y cuando uno viene del ámbito estatal entiende que hay un proceso burocrático que hay que pasarlo porque hay una cantidad de normas que hay que cumplir y deben hacerse así cuando vimos que se puede hacer y se puede hacer veloz se puede hacer mucho más rápido dijimos bueno este mecanismo funciona y la verdad que soñamos con que este curso justamente se repita todos los años estoy pensando también imagino que incide también el hecho de de alguna forma aprovechar en el buen sentido el ser la esposa del presidente la que está liderando este tipo de programas para la hora de recurrir a empresas que quieran también colaborar por lo que decía Mercado Libre es una de las que está atrás además de la CUTI obviamente Globant el BID eso incide también y es aprovechar esa sinergia digamos todas estas empresas por lo general tienen una parte de sus recursos que la destinan a responsabilidad social empresarial entonces siempre ven y están mirando como pasa muchas veces en donde van a destinar esos recursos y que mejor que formación porque esto es formar y generar herramientas reales para gente que de repente no tiene oportunidades entonces nosotros les mostramos y les decimos que es lo que queremos hacer y desde Sembrando con emprendedores también estamos formando buscándole dar herramientas lo mejor posible para lo que hay hoy en día y ahí después también es que sale bueno lo de inglés que ya conversaremos vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos conversando también sobre las mentorías ¿no? porque dijimos en Sembrando en Sembrando trabajan cinco personas pero hay una red muy importante de profesionales que han decidido volcar su tiempo y sus conocimientos también para sumar a este proyecto así que volvemos enseguida conversando de eso muchas gracias esta mañana aquí en perspectiva estamos conversando con Lorena Ponce de León la esposa del presidente de la república quien desde ese lugar busca fomentar el emprendedurismo a través del programa Sembrando ¿qué abarca hoy este programa? ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora? bueno de eso estamos conversando con Lorena Ponce de León una consulta decíamos contábamos en el primer bloque algunas de las líneas de trabajo yendo por el lado de la programación para los jóvenes y estos cursos de capacitación uno de los pilares básicos sin embargo de Sembrando o por donde se lo conoció al principio fue por los programas de mentoría ¿verdad? con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora porque aclaremos Sembrando no da apoyo económico a los emprendimientos ¿verdad? es solo darles capacitación y elementos como para empezar a transitar hacia determinado poder avanzar en lo que puede ser capaz una idea original ¿con eso ya basta para postularse como proyecto en Sembrando? nosotros cada vez que visitamos acá uno de los departamentos hacemos una conferencia de prensa siempre hablamos con radios locales y siempre decimos lo mismo no es necesario haber terminado el liceo no es necesario tener ninguna este tecnicatura licenciatura como para poder ser un emprendedor uno puede ser emprendedor porque tiene una idea de negocio porque tiene una idea tiene un proyecto porque quiere dar un servicio ofrecer un servicio o un producto ya con eso alcanza para querer ser un emprendedor lo que hay que tener son herramientas para poder desarrollarlo muchas veces las herramientas no son monetarias simplemente es encontrar un camino para poder empezar a desarrollar una estrategia para ese emprendimiento nosotros no tenemos fondos propios lo que si hacemos justamente es mostrarles los caminos de donde puede llegar a tomar ideas para hacer crecer ese emprendimiento o para modificarlo y mejorarlo porque a veces les pasa de que son emprendimientos de que le falta agregarle valor de que tienen una base tienen una matriz que está correcta pero no es innovadora entonces van a seguir presentando más de lo mismo también muchas veces pasa que son intraemprendedores que son emprendedores dentro de una empresa que pueden llegar a generar dentro de su empresa mayor capital y mayor desarrollo entonces a los intraemprendedores que participan como empleados de una empresa también les sirve porque también pueden ver cómo pueden hacer crecer esa empresa siendo parte entonces no necesariamente es para que aquel que quiere tener una empresa sino también el que es parte de una siendo de ese eslabón un crecimiento también sirve y en los mentores que nos preguntaba hoy que para nosotros es nuestro músculo y siempre aprovecho de agradecerles porque gracias a ellos Sembrando puede funcionar hay distintos tipos de mentores está el asesor que es por un caso puntual específico llámese un tema de marketing un tema de marketing digital algo que tenga que ver con coaching empresarial algo que tenga que ver con la parte legal y después están los mentores que los mentores son los que te hacen el seguimiento de tu emprendimiento entonces con quien uno puede tener charlas evacuar dudas conversar y plantearle opciones o escuchar opciones pasa por ahí por ejemplo Julia Julia fue es el caso que yo usaba al arranque esta vendedora de alfajores de flores que tiene años ya en el negocio y bueno ahora fue noticia justamente porque hizo pública su situación de un tropezón digamos empresarial por el hecho de que no contaba estaba vendiendo acá en Montevideo y no contaba con el permiso de bromatología de Montevideo y ahí ella puso el foco en una situación que es que se necesita para vender permiso de el departamento y Uruguay tiene 19 permisos de bromatología diferentes ya hablaremos de la solución para Julia pero contemos más del proyecto a ver por ejemplo en ese caso en qué la apoyaron desde Sembrando ahí está ahora hablamos después de esa bromatología porque es súper interesante y está en proceso lo bueno es que está en proceso Julia fue una de las primeras emprendedoras que llamó en la en la primera parte de Sembrando que fue Sembrando Virtual que fueron esas dos mil y pico de llamadas que tuvimos al principio ahí se le dio una asesoría única cuando pasan esos primeros dos meses diseñamos una estrategia como no podemos salir todavía a los departamentos de decir bueno vamos a hacer 100 mentorías individuales de 6 sesiones cada una entonces le pedimos a los mentores que estaban trabajando con nosotros en Sembrando a ver si se animaban quienes eran los que querían participar de este desafío de hacer 6 sesiones para un emprendimiento que tenían que elegir de todos los que habían atendido que por lo general había un promedio entre 15 y 20 emprendedores que habían atendido en esos dos meses con el desafío de que ese emprendimiento pudiera generar empleo esa era la consigna y tenían que elegir uno de ellos uno de ellos fue Julia así que a Julia se le hicieron 6 sesiones de mentoría individual que me traje que fue Augusto Polié y de qué se trataban esas sesiones la primera sesión era bueno me siento con el emprendedor conversamos vemos de qué se trata el proyecto qué es lo que hace se ve la calidad cómo se puede llegar a progresar etcétera si quiere escalabilidad si necesita marketing si necesita más este más consumo etcétera después de ahí cada una de los 100 emprendedores iba a un lugar físico fábrica determinante donde le enseñaran el poder escalar ese producto en este caso fueron a a Limay Limay esa empresa de productos envasados o sea para que ya viera lo que era un proceso de producción de alfajores a escala a gran escala a gran escala y para que viera a ver si realmente le interesaba también porque a veces uno dice bueno me quedo en artesanal porque me quiero quedar acá no quiero crecer está bien o sí tengo ganas de industrializarme y ver cómo funciona dentro de la industria entonces se la llevó a Limay y se le mostró todo cómo funcionaba ahí siempre se le hace una reunión con el director de la empresa y le muestran cómo es todo el proceso evolutivo del producto y cómo fue evolucionando también la marca para también uno va entendiendo la concepción del crecimiento de un producto después se vuelven a juntar tercera reunión de vuelta con el emprendedor para ver qué se aprendió de esa visita qué se quiere y hasta dónde nos gustaría llegar con ese emprendimiento así que Julia pasó por esa tercera mentoría también la cuarta mentoría hicieron una estrategia específicamente con uno de los mentores que se dedica a marketing solo a marketing y tuvo una mentoría específica sobre marketing y ahí bueno hablaron todo lo que tenía que ver con marketing después una sobre finanzas sobre economía sobre cómo hago la educación financiera de mi empresa porque muchas veces nos pasa de que nosotros tenemos los recursos pero si no nos enseñan de cómo hacerlos valer y cómo hacemos reproducir que se reproduzcan y se reproduzcan bien hacemos macana como emprendedores muchas veces o que cierren los números simplemente o que cierren los números y además formalizar la empresa qué formalización para mi tipo de emprendimiento es la que más me sirve que me genere menos gasto y que me dé una seguridad mínima por lo menos para que esa empresa pueda vender y pueda vender a gran escala en el caso de que quiera empezar a seguir creciendo así que por último y en la última reunión ya con esa sexta reunión que iban a tener con el mentor ahí diseñaban la hoja de ruta para que iban a pasar con este caso Julia en su emprendimiento desarrolló su estrategia y ahí Julia presentó sus alfajores para estar en la góndola de Sembrando Sembrando es una alianza con Grupo Disco para poder trabajar y esa es otra línea de trabajo que tenemos que explicar hacer como un paréntesis y explicar que es Sembrando Góndola ahí está ahí lo hago resumido hicimos una alianza con Grupo Disco que nos finió en ofrecer ellos un espacio dentro de uno de los supermercados de tres supermercados de gran escala para tener una góndola para dar la oportunidad a los emprendedores que todavía no trabajan a gran escala para ver lo que es trabajar en gran escala a ver si se adapta siempre presentando un producto por supuesto de buena calidad el tema de los vencimientos que tengan código de barra etcétera etcétera y además bromatología en Montevideo porque tiene que tener bromatología en Montevideo hasta ahí se la acompañó a Julia después ella tenía que hacer los trámites de bromatología y ahí es donde ella empieza a tener ese tipo de problemas que es donde ella se queda un poco trancada y es donde toma la decisión de volverse a flores es un tema importante de hablar lo de bromatología nacional nosotros entendemos que se quedó sin vender en Montevideo por lo menos por ahora la mercadería que tenía acá en la capital tuvo que volver para flores ella ha dicho que de todas formas como hizo pública esta situación tampoco no fue tan malo al final porque terminó teniendo por otro lado rédito que muchos pedidos online por ejemplo que para los cuales no se requiere el permiso de bromatología pero es cierto que dejó al descubierto como una situación de esas que bueno no me permiso porque ella tenía para flores si tenía una autorización y ahí usted le contesta que estaban trabajando desde Sembrando en eso y que el Congreso de Intendentes además estaba avanzado en eso exacto nosotros desde el año pasado cuando empezamos a ver que bueno habían algunos productos que se podían llegar a traer algunas ferias específicas de Montevideo para poder agrandar un poco la capacidad de venta de muchos productos del interior muy buenos nos empezamos a encontrar con esta problemática de que cada departamento necesitaba su bromatología y que tenía que pasar por cada uno de los permisos tanto fue así que en el máximo fue en la Rural del Prado que nos empezaron a llamar muchos emprendedores para ver si los podíamos ayudar en eso y cuando empezamos a investigar sobre este tema vimos que realmente había una traba pero no solamente una traba burocrática sino que también por cada producto es un permiso también es un costo muy grande ya teniendo su bromatología en su departamento veniéndosela a jugar de repente por una feria en específico a ver si pueden llegar a vender o no y alcanzar a cero aunque sea la inversión ni siquiera llegar a la ganancia y muchos se quedan sin venir justamente por no contar con ese permiso entonces estuvimos investigando un poco a ver qué pasaba y en qué estado estaba y si dentro del Congreso de Intendentes ya había estado esa inquietud bueno hace 6 años que está esa inquietud tanto es así que a fin del 2020 se pusieron de acuerdo dentro del Congreso de Intendentes como para poner como decían con la patente una una programatología única nacional para todo el país eso en diciembre del año pasado se pusieron de acuerdo en enero en febrero de este año llamaron a la licitación junto con con el BID que va a ser el que también va a ser el que va a financiar este software porque va a ser un software ¿no? a nivel nacional que va a tener que poner todos los datos etcétera y el 21 de mayo se abren los pliegos de todos los que se presentaron y de ahí es más tienen 3 meses tengo entendido para decidir quién va a ser el que va a ejecutar este programa para que en todas las intendencias del país con la misma normativa tengamos bromatología única para todo para todo el país que es como que sería lo lógico ¿no? me parece de repente hay algunos productos que hay que hacerle más seguimiento con los que tienen cadena de frío los chacinados etcétera ¿no? estamos hablando yo cuando hablo así de los productos en general hablo de conservar de productos que son en vacío marmeladas dulces de leche ese tipo de cosas no que tenga que ver con la cadena de frío que me parece que ya lleva otro tratamiento así que Julia ahí va a tener una respuesta cuando se logre eso por ahora está vendiendo por internet y le aprovechó el soporte de marketing ese que le hicieron le iba a preguntar un aspecto que mencionó al comienzo pero me parece importante en el entramado del ecosistema de emprendedurismo acá en Uruguay se ha desarrollado mucho el emprendedurismo en los últimos años ¿no? y hay agencias que capaz que hoy en día hasta desde el ámbito público ya se dedican a dar herramientas desde este punto de vista estoy pensando en por ejemplo ANDE ¿no? la Agencia Nacional de Desarrollo la ANI a otra escala un poquito mayor quizás en ese en ese entramado ustedes lo que hacen es sobre todo poner en en las puertas de estas estas instituciones al al emprendedor ¿cómo hacer para no solapar esfuerzos? ¿no? para no pisarse también en áreas y que no sea eficiente el trabajo exacto es más uno de los representantes que vienen de parte del estado a los seminarios con nosotros por el país es ANDE uno de los representantes es ANDE para contar qué es lo que es la Agencia de Desarrollo porque mucha gente no la conoce no sabe de qué se trata ni para qué está entonces ANDE cuenta qué es la Agencia de Desarrollo qué son los fondos los fondos concursables cómo se accede qué es una IP un instituto patrocinador de emprendimiento porque hay que llegar para llegar a ANDE para presentarse a fondos concursables hay que llevar a través de un instituto nacional un instituto patrocinador de emprendimientos que es una IP hay como un trámite entre medio porque justamente nosotros queremos mostrar todo dentro de lo público y lo privado también viene Uruguay 21 para contar lo que es una exportación las ferias que existen fuera del país cómo podrían llegar a ser partícipes el día de mañana por eso también el nombre Sembrando es ir mostrando qué es lo que hay porque no necesariamente de cada seminario surgen emprendedores sino que también dejamos inquietudes porque a veces te pasa de que no se te ocurre una idea hoy o no tenés una idea hoy pero si fuiste al seminario es porque entendés que puede llegar a haber algo y bueno de repente se te despierta al año o a los dos años o se quedará quieta y le contagiarás a alguien más por eso en Sembrando hacemos esa sinergia sin pisarnos porque justamente dentro de lo que hicimos al principio fue hacer el estudio de lo que había para sinergiarnos y hacer que esto tenga mucho más fuerza y con lo que tiene que ver con el ámbito privado donde hay incubadoras por ejemplo de empresas ahí cómo se complementan digamos o qué es lo que los diferencia bueno por ejemplo la RT que tiene incubadora viene con nosotros de Sembrando es parte de las universidades que tiene alianza con nosotros y da todo lo que es marketing y marketing digital la UM todo lo que tiene que ver con coaching y coaching empresarial también viene el seminario y es parte de la bolilla de lo que dan ellos entonces desde ahí también trabajamos porque ellos también tienen incubadora y también saben trabajar en esto que por eso también las fuimos a visitar les fuimos a invitar si salimos de lo que es la mentoría como tal y ese acompañamiento digamos a ese posible emprendedor o emprendedor en sus comienzos decíamos otros pilares con los que están trabajando es Sembrando TIC que ya lo explicamos y después está el estudio de inglés comercial que hay capas que podemos especificar un poco más cuál es la línea de trabajo en qué consiste hoy en día ese programa esto fue también una alianza que dijimos bueno ya que tenemos y estamos tratando de estimular la exportación de los emprendedores vimos que muchas veces nos pasa de que se pierden negocios por un tema de idioma entonces ¿por qué no estimulamos entonces el idioma de inglés comercial? y ahí empezamos a buscar socios y ahí vimos que teníamos un buen entendimiento con la embajada de Estados Unidos y la alianza americana para generar también estas becas y diseñar específicamente la alianza diseñó una bolilla única de cuatro módulos para poder hacer una base de inglés comercial que son estas 400 becas que entre la embajada de Estados Unidos la alianza americana Globan y el BID que también nos está acompañando en esto se generan y se están distribuyendo empiezan hoy hoy empiezan los cursos ya ya se hizo la preselección y también tenemos representación en todo el país y empiezan hoy y el cupo era para gente de 18 a 45 años y bueno felizmente hoy empiezan los cursos Góndola Sembrando también ya lo explicamos es la otra línea y después nos queda Sembrando nuestra huerta que es otra línea de trabajo también diferente ¿cómo lo explicaría? ¿cómo lo resumiría? ahí hay parte de su vocación también sí ahí la dejamos medio para lo último esa porque a mí me pasa por lo menos que cuando a uno le parece que es más del palo de uno le parece más simple de repente armarlo ¿no? entonces como que uno yo por lo menos trato de buscar siempre de solucionar primero lo más difícil y después lo que menos me cuesta y si bien esto va a costar también porque tiene muchas patas es como una pasión entonces al momento de dedicarlo uno lo transmite también hasta de otra manera hasta más fácil porque de repente no tiene tanto para aprender en ese sentido que si voy a aprender en varias cosas pero en lo que es la base en la matriz no tanto esto surge también desde el año pasado en plena pandemia con mi hija hicimos un videito mostrando con una pala como hacíamos una almaciguera y como sembrábamos y después el crecimiento de esa almaciguera y la verdad que en una semana nos llamó mucho la atención la cantidad de visualizaciones que había tenido y la cantidad de pedidos que salían en las notas de cómo se hacía y qué curioso como el interés la verdad que no me parecía que hubiera tanto interés pero realmente despertó un gran interés no sé si se acuerdan ustedes el año pasado hicimos una campaña de recicla tu campaña estuvimos descolgando cartelería de las columnas todo el tema de plástico a mí la verdad que es muy importante el cuidado de la naturaleza me desvela muchísimo entiendo que nosotros como ciudadanos cada uno nosotros podemos hacer bastante podemos hacer algo muy importante que es separar los residuos entonces gracias a eso podemos hacer hasta compostaje y desde el compostaje podemos transformarlo en tierra y ya que lo transformamos en tierra porque son alimentos saludables entonces cerrar ese círculo ese circuito de acción desde una casa de un hogar porque esto no es para gran escala no es para hacer negocio sino que es para generar una base para cada una de las casas para tener un consumo para justamente desarrollar un sistema de valor de alimentación saludable es por ahí que viene y ahí hay varios ejes entonces bueno dijimos bueno esa es como un poco la meta ¿no? sí porque a ver como que en los últimos años nosotros de hecho en el programa lo hemos abordado varias veces el impulso de las huertas en la escuela en el como forma hasta de preparación para lo que puede ser el egreso de personas privadas de libertad en el sistema carcelario desde instancias comunitarias con vecinos ¿no? que aprovechan como la sinergia esto es lo que justamente ustedes visualizaron eso que había líneas de desarrollo potenciales en todos estos ámbitos exacto ahí nos juntamos con María de Lima de OPP después con José Luis Falero sobre qué podíamos hacer a través de los municipios porque también cuando uno desarrolla proyectos también tiene que ver quiénes van a ser los referentes y quiénes van a ser los referentes quiénes van a ser los responsables de que las cosas pasen entonces si queremos responsables en el caso de OPP si van a hacer un llamado a través de los municipios va a haber un alcalde que va a ser responsable que se va a tener que presentar a concurso para generar una huerta comunitaria y ahí engloba a la comunidad llama a los vecinos para que participen a ver quiénes son los que quieren participar de esta huerta que van a tener un camellón que va a ser de su familia que lo van a tener que venir a trabajar van a tener que venir a dar vuelta a la tierra van a tener que entender lo que es el compostaje y cómo se hace y cada uno de los 125 municipios presentará un proyecto a los que le interese este año van a ganar 30 OPP va a liberar recursos económicos para esos 30 que ganen este año y después el año que viene va a ser 30 más todos pero ya van a estar encaminados esos otros 30 digamos esos primeros 30 es como para darle el impulso a estos primeros 30 exacto esos primeros 30 este primer año con OPP van a liberar recursos a través de que se llaman a concurso proyectos para huertas comunitarias OPP 125 municipios en todo el país después la otra rama es primaria desde primaria se diseñó una propuesta con unos fondos que antes lo tenía la facultad de agronomía y ahora de primaria lo destina a lo que son invernáculos para este tipo de escuelas que son las escuelas CEA las escuelas que comparten con la UTU que con prácticas que tienen que ver con la desarrollo hortícola y generar invernáculos para hacer que esos plantines que se hagan en estos invernáculos puedan ir a los hogares y ahí desarrollar los niños la enseñanza de los padres que ya se hace hay muchos esfuerzos que ya se hacen queremos fortalecerlos entendemos que se pueden fortalecer más todavía y arriesgar más veo que la intensidad cuando uno repite termina imprimiendo y cuando se imprimió ya quedó después en el resto de la vida te puede gustar más o menos y después verás si lo seguís haciendo o no pero la idea es que desde los niños a los padres también tengan esa enseñanza y la tercera pata que ahí es donde Sembrando se va a involucrar más profundamente que es donde nosotros ahí sí fuimos a buscar socios aliados y fondos para poder trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior en esta etapa vamos a estar trabajando en seis centros penitenciarios del país vamos a estar en el centro penitenciario de Rocha en Cerro Largo en Tacuarembó en Paisandú en Leconcar en Montevideo y en Inisa del centro de menores ahí lo que vamos a hacer es tenemos diseñado unos invernáculos de los cuales todo es donación porque todo como nos manejamos con Sembrando no tenemos fondos vamos a generar unos invernáculos y desde ahí seis profesionales van a estar durante seis meses yendo todas las semanas para capacitar a los que encargados y a los propios reclusos la tarea y el desarrollo de lo que es compostaje sustrato siembra cuidado repique repique es cuando sacas el plantín de donde lo cebraste al lugar definitivo y posteriormente cosecha última breve pausa y enseguida regresamos para que me cuente la última línea de trabajo que tienen y bueno lo que se viene en Sembrando en los próximos meses continuamos conversando con Lorena Ponce de León impulsora del programa Sembrando esposa del presidente Luis Lacalle Pou nos quedaba algún elemento sobre todo a partir de alguna duda que llegaba de los oyentes sobre la última línea de trabajo que comentó de Sembrando que es Sembrando Huertas hay quien preguntaba bueno ¿por qué no incluyeron al programa Huertas de Facultad de Agronomía? bueno el programa Huertas de Agronomía justamente es el que absorbe primaria y con ese programa es lo que destina para este Invernáculos en estas 23 escuelas dentro de las 2300 escuelas que existen en el país se van a llamar a concurso y van a poder participar 23 son las que van a ganar para tener esos fondos para justamente poder desarrollar estos Invernáculos y la estrategia de esos proyectos que vayan a presentar y me decía el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca también va a estar involucrado el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca tiene un rol fundamental que es el seguimiento de todos los departamentos en donde no va a estar sembrando sembrando va a estar solamente en 6 y ahí es donde nosotros hacemos la sinergia con el Ministerio de Ganadería que es el que va a estar haciendo el seguimiento dentro de las huertas que ganan en los municipios que destina OPP y las escuelas de primaria que destina primaria ahí el Ministerio de Ganadería va a estar haciendo el seguimiento de esas huertas y la enseñanza sobre todo en paralelo que eso no lo dije y es bastante bastante complementario vamos a estar haciendo el lanzamiento de unos videos de capacitación uruguayos desde Sembrando con agentes representativos de nuestro país de cómo generar una huerta desde el compostaje como hablábamos hoy cómo se genera el compost de cómo armo esas camas de trabajo que eso pueden ser mesas pueden ser desde un balde pueden ser desde unas básicas de plástico de lo que sea qué siembro cuándo siembro cuánta agua necesitan cuánto sol necesita qué tipo de plantas etcétera etcétera eso va a ser una serie que van a ser ocho videos de los cuales son tutoriales cada uno de ellos y en cada uno de estos tutoriales va a haber una secuencia de parte de lo que tenga que ver con huerta específicamente y otra parte de cómo cocino esos alimentos porque a veces nos pasa de qué hago con este cale me lo como crudo cómo lo cocino etcétera entonces se nos ofrecieron ya tenemos en la lista hoy siete chefs voluntarios a trabajar para hacer recetas con esos alimentos saludables que una vez que lo cosechaste ponerle un poco de onda también a esas verduras que a veces nos cuesta comerlas un poquito para cerrar con un año y poco de trabajo en Sembrando ¿qué impacto han logrado? ¿qué medida o qué medición tienen respecto a lo que ha significado este año de trabajo? Para nosotros Romina ha sido un gran desafío el el sinergiar el organizar el poder generar estos vínculos el estar siempre atrás y pendiente de que las reuniones se generen que es lo que más nos importa esa 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 compatibilidad las mentorías individuales hacerle el seguimiento para que esos emprendedores entendamos que entendieron y que realmente aprendieron algo y que les fue útil y cada una de estas estrategias de Sembrando el tema de la góndola el tema de TIC el tema de inglés el tema de huertas cada una fueron procesadas pensadas fuimos a buscar aliados estratégicos serios además también porque nos parece fundamental que todo sea serio y transparente nos ha llevado tiempo de dedicación que tenemos además muchas ganas de seguir haciendo cosas de hecho ahora estamos trabajando en otro proyecto nuevo y lo que nos dejó este año y poco es que queda mucho por hacer que esto recién empieza y que esto que estamos logrando que es el comienzo lo queremos trazar medir y pasar raya a cada año de evaluación para mejorar pero que se repita ninguna de estas acciones que estamos haciendo son para hacerlas un año nada más las vamos a seguir repitiendo mejorando y cambiando y aprendiendo sobre lo que haya que mejorar ¿Se ha puesto a pensar en el 2025 si tiene continuidad sembrando con otro gobierno por ejemplo? Yo por ahora estoy pensando en el 2021 y el 2022 y tratando de proyectar a futuro qué es lo que me gustaría que pasara con todo esto que estamos haciendo un sueño después también Dios proveerá uno de repente dispone y propone y después Dios dispone así que por ahora estamos proponiendo con muchas ganas de hacer acción con seriedad sobre todo y con mucho trabajo nosotros la verdad que el trabajar no nos asusta nos encanta y creemos que con buenas ideas bien guiados y preguntando yo siempre digo cuando no se pregunto nada mejor bajar la cabeza humildad preguntar no sé y ahí me asesoro uno puede seguir creciendo y creo que ese es el camino Lorena Ponce de León esposa del presidente de la república y quien desde ese lugar ha estado fomentando el emprendedurismo a través del programa Sembrando que lidera gracias gracias por estos minutos esta mañana aquí en perspectiva volvemos a hablar en cualquier momento para seguir de cerca entonces todos esos proyectos entre otros lo de la huerta conocer más también cuando estén ya encaminados esos concursos dado que le hemos prestado tanta atención aquí en perspectiva a ese tema va a estar bueno incluso visitar seguramente alguno de esos de esos ganadores en esos distintos rubros que menciono continuamos charlando gracias muchísimas gracias Romina a ti gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando